Música 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 Y lo que más me disfrutó de los dos es que presenté el patado, un poco que no hay amor. La verdad se incomoda por los dos, en la vaina peruana, si me gusta ya dolió, ay esto dime, déjame adivinar, y que será lo que ahora me trae, ay yo creo que hay determinado verdad, y debe ser ese da, ese da. Música Música